En el Auditorio de Corpo Andes de la Ciudad de Mérida, se realizó una reunión convocada por el Órgano Superior de Vivienda y Refugios para presentar los avances que existen en la actualidad en esta materia. El día de hoy se reúne acá en la sede de Corpo Andes la Fuerza Armada Nacional que tiene responsabilidad con la Comisión de Refugios, se reúne todas las autoridades de protección civil, los responsables o padrinos de estos refugios de parte de la Gobernación, se reúne también el Órgano Superior de Vivienda, quienes estamos haciendo un seguimiento y un control a la palabra empeñada de nuestro eterno Comandante Presidente Hugo Chávez. Recuerden que nuestro Comandante Presidente, una de las órdenes que nos dejó para el Estado de Mérida son que en los próximos siete años se construirán 86 mil viviendas, las cuales nosotros le diremos a ese Comandante Eterno que palabra cumplida, misión cumplida en los próximos siete años, la gran misión vivienda Venezuela es indetenible. Eso ha sido también un recordatorio que nos hizo con mucha contundencia nuestro Presidente encargado Nicolás Maduro Moro, que han estado muy atentos y fue una de sus principales preocupaciones, que en ningún momento los padrinos, toda la Fuerza Armada Nacional ha estado muy atenta a prestarle todo el apoyo y el acompañamiento a todas las familias de refugios. Y bueno, acá estamos también, importante también resaltar que se encuentran acá los voceros de los refugios, porque no solamente son autoridades, son los voceros de los refugios que se encuentran acá hoy día exponiendo sus necesidades, sus solicitudes, sus inquietudes, porque sabemos que es importante destacar que existen familias que presentan problemas de salud y estamos dando una atención integral con todo el equipo de gobierno nacional, regional, como un solo gobierno, ahora más que nunca, estamos más unidos. Aunque se ha superado la deuda social en materia de vivienda, aún queda mucho por hacer, sobre todo no dejar todo en manos del Estado, sino que el pueblo organizado sea parte esencial de esta lucha, para que no solo crezcan los números, sino la conciencia. Ya este mismo año 2013 hemos tenido un importante avance, ya este año 2013 44 familias ya salieron de los refugios, este mismo año 2013 en esta nueva etapa ya 44 familias están ingresando al desarrollo habitacional Marisela Peña, ubicado en Ejido, invitamos al pueblo de Mérida, a todos los merideños y merideñas a darse una vuelta para que vean ese urbanismo de lujo, donde es un hecho inadito, donde nueve consejos comunales se reunieron e hicieron este importante desarrollo multifamiliar. Entonces estas 44 familias están recibiendo ahora esta atención, esto es un importante avance, ya con estas familias que han salido, solamente nos quedan en los 23 refugios, teníamos 28 refugios, ahora tenemos 23 solamente, y estas 236 familias que aún nos quedan en refugio, estamos seguros que con el trabajo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la participación de todos los entes ejecutores, vamos a lograr darle su vivienda este año 2013. Ya tenemos una etapa importante que cumplir, en los próximos 3 meses sale otra cantidad de familia, en los próximos 6 meses sale otra familia total, que aspiramos a cerrar este año sin una familia en refugio. Gracias.